Música Todas las especulaciones y expectativas sobre los fichajes, bomba, de Neymar y Mbappé al Real Madrid, se cayeron después de que el club informara en un comunicado oficial que los rumores al respecto son, rotundamente falsos, ya que la directiva Merengue no ha realizado ninguna oferta por ninguno de los dos jugadores del PSG. Todo en medio de los rumores de la prensa sobre que el Madrid necesita una remodelación en la plantilla, tras la salida de Zinedine Zidane de la dirección técnica, lo que es una realidad, según fuentes cercanas a la directiva madridista, es que el presidente Florentino Pérez, si tiene cierto interés en fichar a ambos cracks pero prefiere llevárselo con calma. Por lo pronto la discusión mediática entre la Liga 1 francesa y la Liga española sobre el tema, sigue abierta. Las negativas del Madrid coinciden con la eventual salida de Cristiano Ronaldo, al que varios medios tanto italianos como españoles ya lo sitúan en la Juventus. Tras la muy probable salida de CR7, el Madrid debe reaccionar para encontrar a un jugador referente en sus líneas, pero de momento ni Florentino Pérez, ni el director técnico Yule Lopetegui, han declarado nada al respecto. Podría interesarte, CR7 podría salir del Real Madrid y este sería su nuevo club opinión, distinta historia, mismo final Fernando Castillo articulista internacional.